Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les vengo con un video de compritas. Estas compras son de Forever 21, eBay y Dollar Tree. Entonces, pues empecemos. Voy a empezar con las cosas de Forever 21. Fui a Forever 21 y quería comprarme los nuevos pantalones que tienen, que son skinny jeans, que están en $7.50, pero desgraciadamente empiezan desde la talla 27. Entonces, me medí uno y vuelo en él. Entonces, si alguien me puede pasar el dato, si alguien compra en Forever 21, yo soy talla 0. Entonces, no sé si me puedan pasar el dato qué talla yo podría comprar que me quede, ya que a veces quiero comprar en internet, pero como no sé qué talla soy y no he preguntado en la tienda si alguna me puede pasar el dato qué talla puedo agarrar en Forever 21, se los agradecería un montón. Y bueno, voy a empezar a enseñarles que yo cepillo mi cabello con este tipo de cepillos, ya que mi cabello es chino, y como yo no tengo mucho cuidado en el cabello, entonces, pues bueno, prefiero usar este tipo de cepillos para no dañarlo más de lo que ya lo tengo y estos están en diferentes colores, están bien, bien, bien lindos. Me encantó este. Y agarré otro kit de cepillos que este me fascinó. Es el cepillo este, y viene este chiquito y viene un espejo. Este me pareció genial para viajar. Este de verdad, de verdad, de verdad, es padrísimo y solo cuesta 1.90. Y creo que nada más hay en negro, pero está súper padre este kit. Aquí nos agarré. Oh, agarré este crop top, que de verdad me encantó. Es esta negra súper básica y es bien gruesa. Eso me encantó un montón. Es bien gruesa. Y la agarré, obviamente, en talla pequeña. Vean, vean qué linda. También agarré esta camiseta, que es de las básicas. Estas siempre, ah, cómo sirven. Esta y en este otro color blanco también. Ahorita están un montón de estas. Si alguien anda buscando básicas, es el momento de ir. Y agarré esta otra también, que es otro crop top. Esta está bien transparentita, bien delgadita. Y me encantó. Yo sé, yo sé que ya está haciendo frío, pero primero Dios, pronto voy a ir de vacaciones. Así que donde voy a ir va a estar caliente. Creo que no va a estar tan, tan caliente, pero del frío que va a estar haciendo aquí a donde yo voy a ir, mi cuerpo obviamente sí va a resentir la diferencia del clima. También me agarré este pantalón en negro también, de esos que se están usando así medio aguaditos. Ay, este pantalón está bellísimo. Es un poquito skinny, pero obviamente no es de esos que te quedan apretaditos. Me encantó que tiene unos cierres negros aquí y es elástico, que eso lo hace muchísimo más cómodo. Y estos solo están en $19.90, por si a alguien le interesa. También me agarré este collar que se me hizo muy, muy padre con esta cruz. Se me hizo muy, muy padre. Estas estaban en descuento y creo que pagué $0.35 por esta. También me agarré un legging que me súper encantó porque tiene una cruz aquí con estos peroles. Se me hizo padrísimo este, estas mallitas, súper, súper, súper padres, en negras también. También me agarré esta mascada o esta bufanda, súper calientita, tiene de muchísimos colores, está bien calientita, bien suavecita. Y estas están en $8.90, para que pasen la gris, la negra, este, ay, no, no, tienen tantos colores tan bellos que sí sería bueno que empezaran a pasar. Ahorita tienen muchísimas cosas para el frío. Esta me encantó, ya que yo soy mucho de bufandas y de cosas así. Ay, no, es bella, bella, bella. Y también me agarré esta cosa que es para el cabello, que es de esas que se ponen aquí, como muy ochentero, no sé de qué tiempo sea, pero yo creo que tengo la cabeza muy chiquita porque me queda muy grande esta cosa. No sé, yo creo que la voy a, le voy a hacer algo porque sí, mira, parezco coneja. Y pasando a las cosas de eBay, solamente he agarrado unas cosillas. Agarré esta, que es para el cabello. Ay, no me la quiero poner ahorita porque me voy a despeinar. Estas con el cabello lacio se ven bien, bien lindas. Y este, ay, no, no me la voy a poner, no me la voy a poner. Se me hizo muy, muy linda y hay en diferentes colores. Si puedo, les voy a dejar el link abajo en la lista de información para que pasen y vean cómo se ven puestas estas cosas. Y también agarré estos lentes que ahorita definitivamente son mis favoritos. como se están usando muchos de los de ojo de gato y yo agarré estos. Ay, que de verdad estoy enamorada, enamorada, enamorada de estos lentes. Estos sí los voy a cuidar. Estos sí voy a tener mucho cuidado de que no me, no quebrarlos, no perderlos. Súper, súper lindos y creo que me costaron como dos dólares o tres dólares. También si puedo, si encuentro el link se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Y también agarré esta mascada de gatitos que se me hizo muy muy linda pero la tela es bien resbaladiza y se me coi, se me coi, se me coi y me... Todo el rato andaba así, así y... Me encantó, me encantó pero como les digo la tela es bien resbaladiza, bien... Ay, no sé, no sé, no sé. Y también agarré este anillo que se me hizo súper lindo, es de una flor y me encanta porque tiene elástico y se dobla entonces se me hizo precioso, precioso. También agarré este set de anillos que estos me encantan, están súper de moda, me encantaron. Y agarré este otro set pero este de plano no me quedó porque se supone que este tiene que quedar aquí como uñita pero para mí está muy grande. Este es una calavera y el moñito aquí se ve muy lindo pero la calidad no es muy buena la verdad. Bueno, también para el precio pues qué puedo esperar, creo que me gustó un dólar o algo así pero también se me hizo muy muy lindo para combinarlos. Ahora pasando a la tienda del Dollar Tree hay una chica que acabo de descubrir les voy a dejar el link en la cajita de información esta chica hace compras solamente en tiendas de Dollar Tree o de 99 cents entonces este te va mostrando que hay nuevo y cosas así entonces pues bueno yo decía que no necesitaba más pintaguñas pero pues bueno mostró unas cosas y me llamaron mucho la atención así que corrí a la tienda del Dollar Tree y me encontré este esmalte de LA Colors que es un negro con brillitos y traía esta diamantina esta diamantina me encantó ya que yo últimamente estoy haciendo mucho mis uñas me está llamando mucho la atención hacer mis uñas y pues bueno me encantó este set y también agarré estos dos pintaguñas que son para hacerte diseños en rojo el rojo tiene brillitos y pues el clásico blanco que hay y también agarré estos dos colores que me parecieron fabulosos este lo escogió mi hijo y a mí me encantó mucho este este es el 509 y este es el 516 y ya por último la verdad que no me acuerdo ni dónde compré este kit de esmaltes y moñitos para las uñas es con las que me hice las uñas el otro día pero este color viene bien reseco este hay que darle pasadas y pasadas y pasadas y de plano este se me cayó así que le tuve que poner uno hoy en esta uña si se me cayó este pero la verdad que no me acuerdo pero está bien 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 lindo también de A.L.A. y pues nada chicas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado el video de todas las cosas que encuentren les voy a dejar el link en la cajita de información y pues nada nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye